Unimar Radio y Televisión presenta el siguiente programa. La Universidad Mariana realizó jornada de despedida a estudiantes de diferentes programas académicos que realizan intercambio estudiantil gracias a los convenios suscritos con otras universidades y organismos a nivel nacional e internacional. En este segundo semestre tenemos la oportunidad de que los chicos, cinco de ellos, realizaron su pasantía de verano durante junio-julio en la Universidad Autónoma San Luis de Potosí y fueron becados con una beca de 900 dólares cada uno para realizar su semana de estancia investigativa. Para los chicos de semestre académico, hacemos hoy la jornada de despedida, van a diferentes países, están en México, Chile y realizarán la movilidad a la Universidad Autónoma San Luis de Potosí, a la Universidad de la Frontera. Bueno, ¿qué programas participan en la movilidad? En esta oportunidad están participando los programas de comunicación social, ingeniería ambiental, ingeniería de sistemas, administración de negocios internacionales, enfermería. En el acto de despedida se ofreció una conferencia sobre las estrategias de afrontamiento y adaptación en esta nueva etapa y se orientó a los estudiantes con respecto a los trámites y documentos que se deben tener en cuenta para ir al intercambio académico. Bueno, la idea principal fue darles a ellos herramientas para poder afrontar adecuadamente los procesos de adaptación que supone una movilidad, otro país, otra cultura, otras costumbres, otra forma de educación, otra forma de universidad. Y por lo tanto, pues les dimos herramientas de la visión psicológica para que ellos pudieran afrontar los niveles de estrés que les va a generar esta situación y también pudieran generar una adecuada adaptación a este nuevo contexto y disminuir al mínimo lo que se pueda la deserción de este proceso de movilidad de los estudiantes. Bueno, pues voy a cursar el noveno semestre en México, en el estado de San Luis Potosí, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Expectativas, muchas expectativas, las que uno tiene que conocer es la cultura, nuevas experiencias, la parte académica, conocer el nuevo territorio, adaptarse. La postulación fue prácticamente algo que no tenía planeado, pero que sin embargo salí. Soy becada de la Alianza del Pacífico y pues al esfuerzo de todos estos años aquí en la universidad, hoy en día se ve recompensado. Bueno, como las expectativas así generales, conocer mucho de la cultura del país a donde voy, México. Por otra parte, ampliar mi experiencia en la parte laboral, porque voy a hacer la práctica académica, relacionarme para poder mirar opciones de hacer maestría allá. Soy Ana, especializarme en familia sin ausentarme de mi trabajo hace que crezca en mi vida. Gracias al acompañamiento de los docentes en la plataforma y los seminarios virtuales, mi aprendizaje es completo. La disponibilidad de la plataforma me permite ingresar en cualquier momento a los contenidos para actualizar mis conocimientos sin detener mi día. Haz parte de la especialización en familia de la Universidad Mariana. Únicos en el país en modalidad virtual. Inscripciones abiertas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!